Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo y llévatelo lejos Eres mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú lo habías liberado De la falsedad Juega con el fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego se puede quemar Mi mayor venganza será 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 que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiere Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Será mi mayor venganza 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 Mi mayor venganza Será que te quedes con él Y sufras como sufrido Y sufras como sufrí yo Quédate con él Quédate con él Y se ofrezco Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Y se ofrezco Mientras yo me río Pienses Que voy a pelear por él Ni sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Quiero beber hasta la última gota Y embriagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo Y estar junto a ti en la oscuridad Desafiando Al mundo entero Por un soñar Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Quiero volar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Soportando Soportando muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar Que te amo Y andar Como un niño Tras de ti Aún sabiendo Que nunca serás de mí Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Yo vivo en tiniebla Si no estoy contigo Eres la luz De mi camino Solo tú Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Dame, dame Un poquitico de amor No me mates Más de dolor Te necesito Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti No podré ser feliz Si no estás aquí Mi amor Cómo te hago sentir Lo importante Que eres para mí Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Enredarme con tu pelo Y en tus labios Beber mujer Todo el néctar De tu querer Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Tratando de conquistar Un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo Se va a equivocar Pero no Lo que tengo es amor Para ti Para ti Y así vivo yo Como un fantasma Como un triste fantasma Tras de ti Tras de ti Tras de ti Vacío y en soledad Y así vivo yo Desesperado Angustiado Por eso voy Tras de ti Tras de ti Enamorado Locamente Y así vivo yo Te lo repito Una y otra vez Loco, loco Estoy por tu cariño Tras de ti Tras de ti Quiéreme Como te quiero yo A ti Soy Latina Soy Soy Latina Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tendré mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Chururururú Churururú Mía Mía Que yo te enseñe la poesía Mía Que le enseñe la noche al día Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Porque le enseñe la noche al día Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte Que no Que no podrá hacerte sentir como yo No, no trates de engañarte No, no trates de engañarte Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien que es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñe Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía 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 Estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías Porque él fuera yo Mía 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 Estás deseando lo sé Ven a escaparte Mía 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 Solo una noche Nada más después Tenía la expresión abierta y clara Tenía la expresión abierta y clara Su amor Su amor Su amor cruzó mi vida Condonaba la perdida Y el destino me obligó a que la siguiera Mía Mía La noche le prestó Tener valor para poder llegar a odiarte Para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho Por lo que has hecho yo quisiera despeciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Música Mezclo en su vida nuevas compañías Música Y nunca tomo en serio mis fileras Prendida en mil engaños Comenzó a bajarme el daño Si no supo ver el fin de la escalera Un día la encontré en primera plaza Del magazine lo más sexy del año Música Mostrando sus encantos a la mirada De tantos y dejando en mí un sabor La desengaño Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Música Más tarde descubrí que era la amante Música De un tipo duro de los bajos fondos De los que nos espantan al ponerte en la garganta Una pistola de cañón negro y redondo Música Un mes después cayó en un tirotero Cuando volví a casa de una fiesta Quedó sobre la acera como una diosa vencera Y mi amor siguió esperando su respuesta Música Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Música Y miente para no gritar que aún te quiero Música Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Música Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Música Por lo que has hecho Por lo que has hecho Me tuviste a tomarte Presa en la cárcel de tu club Por lo que has hecho Por lo que has hecho No sé cómo matar ese dolor que hay en mi pecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Cuando despierte yo Tú no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Dejaste tú mi corazón Ronto y desecho Música Música www.solatina.com Flaca, no me claves, tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? ¿Quedarán? Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad Flaca, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal aquí Y a volver al hogar, para poder comer Flaca, no me claves, tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? ¿Quedarán? ¡Gracias! 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 Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es que la vida es una rueda que nunca frena No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? 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 Todo aquello por lo que un día soñé Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Pues vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es que la vida es una rueda que nunca frena No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? No hace falta que te escondas, puedes salir, puedes reírte hasta de mí Sé que siempre lo hiciste, me dejaste como un perro No hace falta fingir que estás muy mal, nunca supiste la actual Y ahora me doy cuenta, fui un tonto, siempre fue así Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una triste canción Y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón Milas palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen sonreír Palabras, siempre palabras nada más Milas palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen sonreír Palabras, siempre palabras nada más Palabras, siempre palabras nada más Sé que piensas que yo sin ti no soy más que un idiota trágico Pero fue tan fácil comprender que ya no estás aquí Sé que solo intentabas escapar mientras jugaste una vez más Y ahora me doy cuenta que fui un tonto, siempre fue así Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una triste canción Y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón Y las palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen sonreír Palabras, siempre palabras nada más Y las palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen sonreír Palabras, siempre palabras nada más Y las palabras que ayer me hicieron recordar Palabras, hoy solo me hacen sonreír Palabras, siempre palabras nada más Palabras, siempre las palabras nada más Palabras, siempre las palabras nada más ¡Gracias! Y también está acompañándonos DJ Lucho como siempre Claro mi hermano, ¿qué tal? Buen día, excelente, excelente mañana, bueno parte de la tarde también www.zolatina.com, ya lo sabes Ya sabes, síguenos en las redes sociales y por todos lados aquí vamos a estar también Un saludo para Dayi que nos acompaña en los controles Y DJ Lucho, ¿cuál es el tema de hoy de las canciones? El tema de hoy de las canciones Sí, tu tema de DJ Ah ya, hoy vamos a recordar algo de lo que es reggaetón Esos reggaetones Exactamente, la vieja guardia Hasta te puede ser también de la cripta El baile del helicóptero La vaca que baila de reggaet El gato volador, imagínate el gato que nunca voló Todo eso, todo eso Así que ya saben chicas y chicos que nos están viendo en directo por YouTube Nos piden sus canciones y nosotros los complacemos como siempre aquí en Sol Latina No se pierdan ningún programa A partir de las 12 del día en adelante ¿Hasta qué hora Lucho? Hasta las 7 de la noche Hasta las 7 Y se viene algo bueno el día jueves, el día jueves 28 Ya arrancamos programación de las 11 de la mañana Ah ya, desde las 11 Sí, de las 11 de la mañana Por ahí me estoy enterando Por ahí me estoy enterando recién hermano Oye, quiero comentar a la gente, quiero decirle a la gente cuál es el tema de hoy día Ajá, cuéntanos El tema de hoy día es declaraciones Wow, declaraciones Declaraciones Mis feriados son súper tranquilos A pesar que iba a decir súper dinámicos O sea, la verdad a mí no me gusta salir de la ciudad en feriados No es lo mío Porque me parece que hay mucha gente en todos lados Y yo me quedo La aglomeración y toda la vaina Aparte, a ver Estamos festejando a Guayaquil La gente se larga a la playa Imagínate Eso es lo que yo no entiendo hermano O sea, había Guayaquil y en montaña Y en montaña Había Guayaquil en Manta En Mía Guayaquil, Puerto Lope Ahí en el lado de Quilotoa Todo el mundo subiendo fotos O sea, no Pero tiene que festejar a Guayaquil pues hermano Aquí vestido de guayavera yendo a los desfiles Eso es lo que pasa A ver En este desfile Aquí estamos Vacancísimo la pasé El día de sábado nos fuimos de Farra con La Pajarita Ah, con la Pajarita Con otros amigos Sí O sea, estuvimos en una reunión así La pasamos súper chévere Nos tomamos unos cocteles Y conocí a la mamá de La Pajarita ¿A la mamá de La Pajarita? A Ani Delgado Una mujer guapísima Estoy que la convenzo para que venga a este programa Y que me pueda Estarás trayendo el hermano Sí Y que pueda acompañarnos en una tarde Para contarnos de su vida Y cómo ha sido este cambio Cuando La Pajarita se convirtió en famosa Se convirtió ya Ha pasado a ser oruga, mariposa Entonces Un saludo también para Ani Para Ana Paula también que nos está viendo Y Arturo Los Pajaritos como siempre mis fanas Ya saben, los quiero mucho Y Lucho Entonces nos vamos con la primera Complacencia musical Ya, la que tú me pidiste Sí, para A ver, esta canción Ya, esa no es retro Esa no es retro Es actual Esta es actual De una artista guayaquileña Que se llama Sophie Mel Muy guapa Guapísima Y esta canción es para todas esas chicas Que no son ni diablos ni santas Ajá Ya regresamos Ya regresamos con más de Cabo en la reg No soy mala No soy diablo Tampoco soy angelito No soy mala No soy diablo Tampoco soy angelito Agárrame, apriétame, asúntame Bésame, no dejes que mi cara de bonita te confunda Bésame en la boca Baby, don't stop Agárra mi cintura Take it to the top Papi, no pare No pare La noche es corta Suéltate y dale Yo con tus amigos Formando el rumbo Yo con mis amigas Bailando reggaetón Así que no pare No pare La noche es corta Suéltate y dale Bailando pegadita Perdí el control Bien suavecito Nobody knows This is my party And I'm feeling naughty La cosa se calienta entre tú y yo Mi cuerpo junto al tuyo Siento calor This is my party And I'm feeling naughty Yo, yo no soy una santita Soy de carne y hueso Y esa miradita Tiene lo que a mí me excita Yo no soy una santita Soy de carne y hueso Y esa miradita Tiene lo que a mí me excita Yo no soy diablo Tampoco soy angelita Agárra mi, apriétame, asúptame, bésame No dejes que mi cara de bonita te confunda No soy mala Yo no soy diablo Tampoco soy angelita Agárra mi, apriétame, asúptame, bésame No dejes que mi cara de bonita te confunda Baby, 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 don't stop Don't stop Baby, baby, don't stop Don't stop No pares, no pares La noche es corta, suéltate y dale Baby, baby, don't stop Don't stop Baby, baby Don't stop Don't stop This is my party, and I'm feeling naughty La cosa se calienta entre tú y yo Mi cuerpo junto al tuyo, siento calor This is my party, and I'm feeling naughty No soy mala, no soy viable Tampoco soy aferita Agárrame, agrétame, asútame, pésame No dejes que mi cara de bonita te confunda No soy mala, no soy viable Tampoco soy aferita Agárrame, agrétame, asútame, pésame No dejes que mi cara de bonita te confunda Cantinero ya, ya, ya Pedimos más, más, más Yo quiero ya, ya, ya Cantinero ya, ya, ya Pedimos más, más, más Yo quiero ya, ya, ya No soy mala, no soy viable Tampoco soy aferita Sofí o mel No soy mala, no soy viable Tampoco soy aferita Tampoco Controlando la zona Grandi Nos fuimos Evo, Evo Lucho Tengo la sensación de un bloque Tengo la morena latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación de un bloque Nena Tengo morna latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Hacer No, 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 no Oh, 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 oh Tengo la comenzación de un bloque Se saca el nombre en el que yo deseo Este perfume de tu piel La que me quiere mucho Muchos gustos son pesao' en mi menina Tengo la too-ru-ru-ru Que tú ibas a pasar Esto solo funciona, mucho mal váñala Soy el que quiero, noidentally Si tú quieres vámonos con un deseo, a verle cosas malas y a verle cosas bueno. Evoque bolucho. Es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya camina. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya camina. Será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, será, será, será mamá, mamá. Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarle a usted, de decirle a usted que serías del inario, no me voy al contigo sin nadie, no me importa, lo que no hay nadie. Déjame acertar y por lo que ya se va. No me voy al contigo sin nadie, no me importa, lo que no voy al contigo. Tú sabes, con los vacas rales traen un clac, yo amo, mi techi, culitos, nos vimos de rumba Ella te provoca bailando, que vuelve a ser suelta y te deja, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, que vuelve a ser suelta y te deja, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera, que vuelve a los hombros y los te da Gata fiera, a mí no me vas a aruñar Gata fiera, que vuelve a los hombros y los te da Gata fiera, a mí no me vas a aruñar A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a ruñar A que taruño, mami, a que taruño A que taruño, mami, a que taruño A que taruño, mami, a que taruño A mí no me vas a ruñar Por la luna de veras ¿Qué es lo que te crees que estás pregando, compadre? Vas a equivocar conmigo, vas a cascandela Vámonos hasta abajo, pa' que juegues de mi vela Carta traccionera, pa' ser mi prisionera Quieras que te pido donde quiera y como quiera Tú no te ves capas de mi mano, de mi manera Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiñaste, bailiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Tu gata fiera Me cuento a los hombres y los dejas Tu gata fiera Tu gata fiera A mí no me vas a aruñar A que te aruñó, papi, a que te aruñó A que te aruñó, papi, a que te aruñó A que te aruñó, papi, a que te aruñó A mí no me vas a aruñar A que te aruñó, mamuña, a que te aruñó A que te aruñó, mamuña, a que te aruñó A que te aruñó, mamuña, a que te aruñó a mí no me vas a rinar dale que llego tu gatito un dijerito, el de los 70 y los chelito, el de los 90 los roleo yo solito, con la gata fiera que te crees que se grito a que te aruño papi, a que te aruño a que te aruño papi a que te aruño aruñalo me he estado aquí me he estado en la ruta no te cagas me sentí un figurado ya no se reír dice que ella pone el reguetón del viejo solamente cuando se baña solo lo sabe oye estamos recibiendo llamadas en vivo aquí para todas las pollitas y todas esas personas que nos están viendo al 256 41 42 con el tema declaraciones pero antes antes, quiero poner una pequeña lección de vida que le dé internet por favor Lucho, ponme una canción algo medio inspirador algo medio inspirador este ya ahí te lo pongo de todas maneras es chistosa la movida pero quería compartir con ustedes momento cultural aguante no la encuentro bueno hasta eso te estamos saludando a las personas Quito y Ambato ¿no? Quito y Ambato nos están viendo como siempre todo el Ecuador conectado a través de la Solatina es tu radio favorita online un saludo para Tami Vera siempre nos escribe es muy linda muchísimas gracias por estar viéndonos aquí la gente está pidiendo hartísimas canciones chicas están ya haciendo un playlist para que Lucho se arme en el corte musical dice Abelito que gusto verte un gusto a ustedes chicas Andrea un saludo para para todos Estefano Alexandro Laguerre guapísimo el gallito gracias gracias muchísimas gracias Mónica una chica también de las de las pollitas están todas las pollitas conectadas muchísimas gracias por su apoyo ¿en serio? las pollitas de Abel un saludo para Manta también que se está levantando muy fuerte chéverísimo Manta y bueno aquí ya he encontrado este esta lección de vida por internet dice la profesora como siempre estaba gritando a Hugo me vas a volver loca Hugo contigo ya no hay caso Hugo eres un inútil un día la madre de Hugo fue a la escuela para verificar cómo le estaba yendo a su hijo resulta que la profesora le dijo que su hijo era un desastre que tenía las peores notas del año y que ella en 25 años de enseñanza no había tenido un niño tan así tan pendejo con estas palabras la madre quedó tan asustada con esta sincera conversación que decidió retirar a su hijo de la escuela se mudaron a la ciudad de Guayaquil para que su hijo estudie en un centro especializado luego de 25 años a esta misma profesora le diagnosticaron una grave enfermedad al corazón todos los médicos consultaron considero que ella necesitaba una cirugía muy delicada y muy costosa que solo un médico famoso radicado en la ciudad de Guayaquil podía hacer la profesora ya sin esperanzas decidió vender todo lo que tenía y con los ahorros de toda su vida emprendió el viaje para intentar la costosa cirugía que finalmente fue realizada por un genial médico ¿y quién era ese médico? quien declaró que la cirugía fue un absoluto éxito cuando ella abrió los ojos sintió que toda la fuerza devolvía su cuerpo y vio parada a un lado a un joven y bello médico que le sonreía ella quiso decir unas palabras de agradecimiento pero no pudo hablar su rostro se puso azul intentó levantar la mano hasta quiso gritar pero no pudo hacerlo y rápidamente se murió ante el médico que estaba que que intentaba ver y que para entender lo que había pasado entonces el médico mira a su lado y ve el pendejo de Hugo que trabajaba la limpieza del hospital que se enchufó el respirador artificial para enchufar la aspiradora que pensaste que Hugo había convertido se había convertido un gracioso me parece que ves varias novelas es que es pendejo es pendejo toda su vida muy buena muy buena y este como sea muy buena historia y yo poniéndote el fondito medio celestial yo me maté de risa con esta historia vacancísima vacancísima ya llegó nuestro invitado el señor Nick Calderón estamos esperándolo esperándolo para que nos pueda acompañar esta tarde nos tiene muchísimas sorpresas para ustedes chicas y antes de eso nos vamos a ir con una canción vacancísima ¿cuál vas a poner? ¿te acuerdas esa que dice Dios los bendiga? vamos con ese entonces igualito igualito yo me llevo a mirarte arrogante ya soy loco que acaba de portarte y bailamos en la noche en línea tu cuerpo es tan provocante yo me llevo a mirarte arrogante ya soy loco que acaba de portarte y bailamos en la noche yo me llevo a mirarte arrogante Mi primera felina, se parece a Melina, le encanta a los barbecinas, ella es tremenda asesina, cuando me ves de calina, como roca de fila, le gusta la gasolina, le dicen la bambina. Mi segunda felina, se llama Catusca, en la cama es bruca, pero no es buduca, le parí la puta, pa' que ella se luta, en la suco gruta, camela se luta. Ok felina, ya llegó tu gato, tu felino saco, ya no va a tomar, yo, oye felina, ya llegó tu gato, tu felino saco, ya no va a tomar, yo, tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción, yo, tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico esta canción. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos al mambo felina. Felina, su cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte, yo te regalo. Ya estoy loco, que acabo de soltarte, y bailamos tal la noche. Tu cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte, yo te regalo. Ya estoy loco, que acabo de soltarte, y bailamos tal la noche. Tu quieres mambo felina, tomo mambo felina Mi tercera felina se parece a Taína Pa' pelear no hay catima, se te tiran de encima El color de la mima, de allanar en la prima Quieres casar con piscina, que la goma es la ruina Tú no querías reggaeton, la famigobia Le derribo esta canción Tú no querías reggaeton, la famigobia Le derribo esta canción Yo en línea, un golpeo a un tropegante Ya íbamos a mirarte, ya íbamos a mirarte Ya íbamos a mirarte, ya íbamos a mirarte Ya íbamos a la noche Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tener que mía, voy a ver su que antes toa Bueno, ya íbamos a mirarte, ya íbamos a mirarte Para mí, ya íbamos a mirarte, ya íbamos a mirarte Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Bueno, ya no avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora. En un colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía, voy a ver su carta en toa. Bueno, ya no avísame si el nombre te incomoda, para mi gente sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Y mi amor es lo que piensa en la directora, es que te voy a buscar el alcohol con teléfono en tu cola. Yo lo que quiero es que salga, que a ti te cañora, tú la vas a pasar, por favor, que pasan las horas. Yo solo quiero que tú me muestres, que eres una muchacha decente. Y aunque en el brazo llevo tatuajes, dice la gente, yo soy un ganto, pero todos mienten. Loca con que llegue el fin de semana, pa' meterle la cabra a tu hermana. De que va pa'l cine con tu pana, de que va a ser tan estúpida en mi cama. Nunca habrá lugar para ir a la escuela, siempre me llamas por sentirme lo suena. Yo dando ronda, esperándote afuera, y tú te asoma cuando mi canción suena. Hay temores de que te enamoraste, y a tus amigas de mi le contaste. Y aunque muchos dicen que soy ganter, nadie podrá tener que romperse. Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde fue la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su carne toda. Mañana avísame si no me tengo moda, para que ya le te sepa que no es tan sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, ya pa' que lo vea. Te llevo pa' ver si te escucha, aunque te escuche, yo sigo en la lucha. Cuéntale que canta mis canciones en la ducha, y que tus emociones son muchas. Es mi único pecado, pa' amarte, y ser dueño de toda tu parte. Solo no te llevo, te lo digo, la nena se va conmigo, me puede adorarse. Hey, mañana avísame si acaso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde fue la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su carne toda. Mañana avísame si no me tengo moda, para que ya le te sepa que no es tan sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti, ya pa' que lo vea. Dile que bailando te conocí, cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él, cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizá fue la noche en la que te traicionó, vuelve el fume de mi fiel lo que te cautivó. Que ya no tienes duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entré en razón. Que quizá te hable al oído como ya él no, o que es mi hija el del fuego de la pasión. Ya no le vientas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón, digo. Queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra, que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cunza pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya mide tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Ay que yo no te volte Otra, otra noche Aunque no duelo Anjala, otra noche indicate cycle survey bueno Estoy rica, sonri está su nombre. En la vida en general ya su nombre en tu nombre. Cuando te haces una loca asombre. Cuesta como a ti por arasun hombre. A cada vez en general ya su nombre en tu nombre. Cuando te haces una loca asombre. Cuesta como a ti por arasun hombre. Su forma a ti por arasun hombre. Su cara, su cabeza y su carencia, su pano. Y tú eres mi amor, ¿por qué le tomes mi pelo? Porque sigo en mi mente, te sigo en mi mente Mientras tú, me quedo aquí esperando, entre tu lugar y me pongo al sol Como te te entregué, para tu mi corazón, no importa lo que no es tu dueño No es tu dueño, no es tu dueño, no es tu dueño Vida no, no es tu dueño No solo me lo manda a decir a su nombre, en la tienda hay años y solo es tu nombre Cuando te vengas siempre te asombre, muestra como que fuera a la zona No es tu dueño, no es tu dueño Y yo siempre Ahora me gusta A tu lado Amigas Hola, hola, hola Hemos volvido Ya estamos aquí Con nuestro invitado especial El día de hoy El maestro de la actuación De teatro y TV Artista Pero nato Desde los 14 años Me parece que me dijo Mi profesor De actuación también El señor Ney Calderón Un aplauso por favor Hola Ney ¿Cómo estás? Hola, hola Bien, bien Gracias por la invitación Aquí, bueno La gente quiere saber más de ti Cuéntanos cómo empezaste En esto de la actuación Cuáles han sido tus roles principales Los roles más importantes en TV Cuéntanos Bueno, yo empecé Desde los 9 años 9 años Me equivoqué A los 9 años Empecé a estudiar actuación Y luego pasé a formar parte De un grupo teatral Que existía en esa época Scout Que se presentaba así Aquí en el país Estuve ahí durante 3 años Y después A los 17 Formo mi propia grupo Siente atrás Ah ya, chévere Ajá Ney tiene su propia Academia de Teatro Donde yo estudio Ahora sí Se llama Cómicos Cómicos Es decir Cuéntanos un poquito Cómo empezó Cómicos Cuánto tiempo tiene Bueno, Cómicos tiene ya Un poco más de 3 Vamos a los 4 años Ahora en diciembre Arrancó Como una iniciativa Y en sociedad Con Katy García Hace 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 tiempo Cuando salimos De grabar La novela Aida Aida Todos la recuerdan ¿Verdad? Sí, que está Todavía la dan Todavía la dan La madrugada Creo que la dan Pero todavía la dan Como cine tras noche Dice la gente Y bueno A raíz de eso Yo tenía la idea De formar Como un grupo Ya más De mayor Fuerza Y también Lo mío siempre se ha dado Por el lado de la docencia Soy profesor en el ITV Ah, ya Ahorita estoy así Difónico Por No sé Los goles de Barcelona El día Estoy gritando En el estadio La mojada también Que vivió Barcelona Para quienes preguntan Y no lo conocen A Ney Por su nombre de pila Él es Frickson En Tres Familias Claro Él es Frickson En Tres Familias O Luis Madden Aida Que también es un Personaje icónico Sí Oye, bueno Cuéntame un poquito De este papel de Frickson ¿Cómo nació? Ah, Frickson Porque te juro Que yo me maté Ahora esos todos los días La gente quiere un poquito De un sketch ahí De Frickson Sí Este Te cuento que Bueno, Tres Familias Esta es la segunda temporada Claro Que le hicieron Versión en novela Sí, así es Cuando arrancaba La primera temporada A mí me llamaron Para ser un personaje Que es este Y me mandaron el libreto Yo Como Como a mí no me hicieron casting Yo pensé Te juro que yo pensé Que Y no hablaron conmigo Así formalmente En la primera Cuando recién Recién Yo pensé que me estaban Yo trabajo con Acuavisa Hace años Y siempre me invitan A trabajar en las producciones Como actor invitado Y ya pues Yo pensaba que ese personaje Era el actor invitado O sea Que salía así Nada más Mira Me encanta Luis Me dice Mira Tamara Vera Un saludo Tamara Un abrazo Gracias Toda la gente Que estaba prendidota Ahí con Y bueno Ahí yo leí el guion Y a mí se me puso Era un cholo con plata Claro Pero en el primer Y pilas Y inteligente Sí claro En el primer capítulo Sucede que él hereda el billete De la primera temporada Entonces A mí se me ocurrió Hacerlo con Con un personaje así Como esos Esos dotes Tirado a A bacán Con las cadenas Con las cadenas Sin embargo Es 100% cholo No pierde La esencia de la cholada Se enamora de Fátima Sí Se enamora de la perola A él le gustan las peroles Yo me mataba de la risa Cuando le hiciste contabilidad Ah sí A Luis Ernesto Ah es que le fila con los números Ajá Él es bien fila Es bien fila con los números Es bien fila con los números Pero Pero ya Pero es cholo Es lo único que no encaja Porque es cholo Oye Estás haciendo una Un pequeño Una pequeña invitación Aquí Un pequeño Con Marcela Que siempre la molesto Ahí pasó algo Yo tengo un texto Que siempre le digo Que le molesta el personaje ¿A quién? A Lulula Ay 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 Siempre le molesta Que diré Ya cuñadita Todo 20 El primer capítulo Este Yo me le acerco Y le dio hueles rico Y le besé la nuca A Marcela Sin conocerla Pero lo hice así Porque el personaje Es súper cholo Y súper atrevido Pero eso estaba en el guión No, no Para nada Improvisate Pero la gente Se quedó así Hasta Marcela Se quedó así Antes que ella Una buena actriz Entonces todos continuaron Con la esencia Como que le dio Un ataque Y eso Pero a partir de eso Ya el director Siempre pone Que haga cosas Como esas Súper imprudente Te iba a preguntar algo ¿Tú tienes Presentaciones Todos los Estos fines de semana En tu academia? Sí, sí, sí Todos los fines de semana Nosotros abrimos un espacio En la academia Que se llama Noches de Entremeses Noches de Entremeses Cómico Es un espacio Para que la gente Pueda ir a disfrutar De teatro Sin que sea tan caro Y sin que sea tan cortito Tampoco Porque se ha puesto en moda Unas cosas que duran Cinco minutos Siete Diez ¿Cuánto dura más o menos El Entremes? Un Entremes dura media hora Es como ver una casi obra de teatro No se llama Entremes Es entre Pero es casi Como ver una obra de teatro A un valor muy cómodo Y bueno Un espacio súper acogedor Pero tú ya has ido Claro, yo sí Teatro cómicos Y ahora que arrancamos La segunda temporada Tenemos en cartelera Como cinco Entremeses Porque la gente puede ir A disfrutar No solo ver uno ¿A qué hora puede ir La pípola ya? A las Los viernes Arranca a las siete y media De la noche Tenemos ¿Te puedo decir los nombres? Claro Los viernes siete y media De la noche Arrancamos con un Entremes Que se llama Barco a la Deriva Y a las ocho y media Con un Entremes Que se llama El breve espacio En el que no estás Es un drama Muy chévere Y el sábado Arrancamos a las ocho De la noche Con Yepeto Se llama El primer Entremes El segundo Amor trasnochado Y Ah, perdón Me olvidé El viernes A las nueve y cuarta De la noche Los lagarteros Se estrena ahí Este viernes Ah, ya Los lagarteros O sea, hay cinco Entremeses Así que ya saben Chicas, chicos Que nos están viendo Quien quiera ver Una excelente Mini obra Obra también Es vacancísimo Te matas de la risa Ney Es un excelente actor Dinos Ney ¿Cuál es la dirección? La información acerca De tu academia Sí, estamos ubicados En Mordenor 1 Manzana 125 Solar 11 y 12 Esto es Frente Diagonalcito A la piscina Jorge Delgado de la Alborada Ah, ya Un edificio verde De tres pisos Que abajo dice Samsung Y arriba hay un letrero De una señora Con una botella de cloro Así gigante Es imposible perder Ni cómo perderse Ajá En el último piso En el último piso Sí Ajá Y ahí también es la academia En el último piso De la academia Este Dicho sea de paso El 6 de agosto Abrimos curso nuevo Entonces para toda la gente Que se quiere inscribir Número Número Instagram Arroba Ney Calderone Y también Arroba Cómicos Arroba Cómicos Ya saben Escuela de Actuación En Facebook Ney Soy un Calderón Así que ya saben Si quieren ser Artistas ¿Verdad? Actores Sí El mejor maestro Es mi profesor ¿Cómo me va Ney En la academia? Tú puedes dar fe Tú puedes dar fe Abelito es buen alumno Ya ahora es 6 Tiene examen Ya tengo examen Vayan a verlo La presentación El 6 de agosto El sábado 6 Se presenta Abelito Ya saben chicos Tienen que ir para allá Y bueno Te mandan la gente Muchísimos saludos Mónica Un abrazo Toda la gente Toda la people Que nos está viendo Lo máximo Dice Tamara Mira Tamara Vera Sí Lo máximo Brickson De verdad que nos hace morir La risa todos los días Es mi personaje favorito Súper chévere Oye Ney Quiero preguntarte algo ¿Alguna canción Que quieras que Lucho Te ponga? ¿De cualquier género? Puede ser Estamos ahorita Con reggaetón Te acuerdas La cripta Toda esa vaina Ah Reggaetón de oro Noventero De la época Finales de los noventas Claro Principio de los dos mil Simón Este Ya pues Busca El gato volador El gato volador Ya nos vamos Entonces con el gato volador Tenemos este Corte musical Díaz Lucho Complácenos aquí Espéreme tantito Maestro Cuéntame Hasta que la busca Había hecho En los archivos De los dos mil Por allá Está desempolvando Éxito por acá ¿Cómo se llama? Los discos Los discos de vinilo Está desempolvando ¿Qué cosa? Manta Manta Carapotón Un saludo para Manta Para toda esa gente Genial de Manaví Que oye La verdad que me Me agrada mucho Y me alegra Que se esté levantando La gente Se esté reactivando La economía tan rápido Y bueno Pues muchas fuerzas Para ellos Me encanta la comida Manava Siempre que pienso En Manaví Se me viene Un buen bolón Manava Ni hable hermano Ahorita estamos así Ok Vámonos con el Gato Valor Ya regresamos Con más de Frickzone Ya regresamos Frickzone Y ahí Caguake Caguake Origencia Que ya no trae nada Para cantar Solamente le trae la historia El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador Dice así Horrible Dice así Hago con mi iguana Hago como mosquito Hago como pollito Hago como ballena Hago como baja Pero ustedes lo que quieren es El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el Gato Tom Llegó el Gato Félix Llegó Silvestre También vino un Gafi Pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? El Gato Volador El Gato Volador Porquería de canción El Gato Volador El Gato Volador Dice así Fue horrible Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo, mira Lo que le pasaba Llamaron al gato con botas Trenan las pelotas Parecían petejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando ese gato A mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba Él volaba Porque es El Gato Volador 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 No, 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 dale Sabes como los tubos Hacen que yo me ría Y se formó la locura Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco A mi me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco A mi me pasa la corriente Teculpo bailé Y la conocí Y cuando la miré sé que gustó para mí Esa chica, le dije, te quiero para mí Así que me acerqué, me dio, tengo sed Nos fuimos a aceptar una botella, compré Le dije, mami, qué linda estás Hace rato que te miro y tú me miras Pa' atrás le preguntar si quieres novia Me dio a más, cambiando estos temas Nos fuimos a bailar, todo iba bien Y ella se meñaba, si tienes algo raro Mira en ella yo notaba, es niña Algo extraño, como que brillaba Donde ella se paraba, todo se apagaba Y yo me la acerté, y no se molestó Y yo me la pegué, y ella se pegó Y yo me sorreí, y ella me sorrió Y luego me miró, y entonces me tocó Y ¡Bam! La corriente me pasó Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Yo digo choc, choc, brecha, brecha Choc, brecha, brecha Choc, brecha, brecha Tengo alza en la mano Cucaracha sin pala Alza en la mano Que a la crita viene duro Alza en la mano Cucaracha sin pala Alza en la mano Que a la crita viene duro Luis Ibarra Luis Ibarra Arranca Braca, 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 braca Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos en el helicóptero. La derecha en el aire dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas como lo hago yo. Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura al ritmo de tu mano. Ya tengo un nuevo baile que sé que gustará, es mayor que el perrito, el veno y la lumbada. Es como bomba lacrimogena y dinamita, los movimientos de este baile son una docena. La mujeres se mueven siempre como la batidora, sus manos se mueven al ritmo de su cintura. ¿Dónde? Cuando se encuentran en la discoteca, come on. Todas se preguntan si yo tengo ganas de sacudirme también como lo hacen ellas. Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos en el helicóptero. La chica lo va a hacer, la chica lo va a hacer en todas las fiestas, lo va a hacer en su casa. Aquí estamos de regreso en Caos en la red con nuestro invitado especial, Ney Calderón. Ney, muchísimas gracias por estar aquí. Quería preguntarte porque la gente quería saber cuáles son tus proyectos futuros aquí después de Frickson. Porque dicen que la novela ya se acaba, ¿no? Ya se termina. Ya se termina. O sea, ya de grabar ya la terminamos de grabar. Ya terminamos de grabar. Ya no viene otra temporada. No le puede decir. Me imagino que ahí viene la que está, ¿cómo es Trinity? Trinity ya la están grabando. ¿Ya? Viene inmediatamente al aire después de Tres Familias. Inmediatamente. No, creo que sí, este, es Vox Populi que ha pegado mucho Tres Familias. Claro, el éxito. Y creo que es muy, muy probable. Excelente, digo. Excelente. Es muy probable que hagamos la parte 2 ahora. Apenas empiece este año 2017 empezar a grabarlo. Ah, ya. Pero, este, inmediatamente, ¿en dónde te podemos ver? ¿Cuál va a ser tu papel? Si nos puedes contar. Este... No, ahí en Tres Familias. Igual. ¿Vas a estar en Trinity? No, en Trinity no. En Trinity no. Ah, ya. Ahora, yo tengo un proyecto, pero todavía es proyecto. Eso no es... Ah, y bueno, ahora estoy por grabar un personaje en una película. Eso también. Ah, ya. Es una película. Cheverísimo. En la pantalla chica. En la pantalla grande. La pantalla grande es esa. Claro. La chica es la del televisor. Me está deseando mala. Este... Aquí ya tienes alguna fans. Este... Verónica Calderón. No sé si es la familia tuya. No, para nada. No. Para nada. Un saludo para Ney Abel. Gracias, Vero. Un beso para ti, para Santo Domingo, para Piña. Saludos. Saludos a Ana, Belén. Dicen que quieren conocer un poquito más a Ney fuera de cámara. Ah, ya. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es Ney Calderón fuera de televisión, fuera del telón? Bueno, normalmente yo soy más tranquilo que lo que muestran los personajes. Así estamos viendo. Así estamos viendo. Es tranquilito el chico. Sí, Abel ya me conoce un poco. Este... Los personajes casi siempre están llenos de energía, súper eléctricos. Pero yo soy más tranquilo normalmente. Es más tranquilo. ¿Cuáles son tus hobbies en el día? Me encanta ir al cine. Me encanta pasar con mi hija. Ahora, desde que nació ese es mi hobby en realidad. Ah, ya, ya. ¿Cuántos años tienes tu bebé? Años, siete meses. Ah, ya. Ajá. Entonces, sí. El tiempo libre casi lo paso con ella. Tienes que estar ahí con ella. No te quieres perder en un segundo. No. Aunque sí me pierdo por trabajo mucho. Por eso casi siempre que tengo tiempo libre lo hago con ella. Ajá. Y el cine. Me encanta el cine. Voy al cine con ella también bastante. Con mi bebé. ¿Te fuiste a ver Dory? Me fui a ver, sí, con ella. Sí. Y ayer me fui a ver Mascota. Ah, sí, excelente. Yo también me la fui a ver ayer. A mi hija también le estaba encantando hasta que se quedó dormida. Pero después, a mí me gustó. Sí. Ajá. Oye, tenemos una llamada en vivo. A ver, dale, dale. Ojalá sea para nosotros porque... Aló. 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 La pizza aquí. Perfecto. Hola. Hola, Abel. Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos llamas? ¿Cómo estás? Soy la pollita Jenny. Te llamo desde Quito. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Es que... Espera, voy a preguntarle a Ney. Yo tengo un club de fans. Ah, ya. Que me llaman las pollitas. Ah, las pollitas. Jenny es una pollita, pero pollinática full. Me llamas desde Quito. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame. ¿Tienes alguna pregunta para Ney, nuestro invitado especial el día de hoy? Hola. Yo no quiero saber si es que tu eres un buen alumno. Jajajaja. Ney, responde esa pregunta. Ehhh... Ehh... No, mentira, es muy buen alumno. Abel, Abel capta y lo pone en práctica siempre. Abel Bolón. Abel Bolón, sí. Jajajaja. Y el nombre de Ney en la academia es Ney Menesto. Ney Menesto. Jajajaja. pero fue el plato de comida nuestro plato favorito lo ponemos como apellido ese es un jueguito que hicimos en la cadena el primer día y la verdad que nos hemos quedado con esos apodos Lucho, ¿cuál sería todo? tu segundo, tu apellido mi apellido, ¿qué? ¿cuál sería, poniendo en vez de tu apellido, tu plato de comida favorito? ah, este, a ver, sería Luis Luis y Chuleta Luis Chuleta y tú Jenny, ¿cuál sería tu tu apellido con tu plato favorito? Jenny Churrasco Jenny Churrasco bien, bien Jenny oye Jenny, ¿nos quieres contar algo sobre el tema de hoy? ¿quieres declaraciones? ¿tienes alguna anécdota acerca de eso? no, solo quiero que mandes un saludo para las pollitas de Quito, porque te vi que mandaste a todas, menos de las de Quito ¿en serio? mandale, mandale, mandale un saludo inmenso, un besote para todas las pollitas de Quito que andan ahorita abrigadas mis amores, ya voy para darles calor así que les mando un besote allá para Quito la mitad del mundo una gran ciudad una ciudad muy linda la luz de América un beso para todos y que la pasen muy bien espero que hayan pasado este feriado y hayan descansado bueno, ellos no tenían feriado no, el lunes no bueno, este fin de semana que hayan descansado y empiecen con energía esta semana nueva de nuestras vidas un beso Jenny muchísimas gracias por llamarnos y ya saben siempre como cada por la triple de solatina punto com en todas las redes sociales en Instagram y en Twitter ¿verdad? arroba solatina ese y Facebook arroba solatina muchísimas gracias Jenny te mando un besito gracias por llamarnos y que te vaya muy bien muchas bendiciones y éxitos y que sigan al club de fans a Belnáticas FC bien a Belnáticas gracias mi amor un beso bueno casi nadie sabía que tengo club de fans en realidad y les agradezco muchísimo porque ahora me siente muy bien porque la gente lo aprecie y que te manden saludos mensajes es súper chévere la verdad y bueno un beso para todos los que nos están viendo y yo quería seguir preguntándole a Ney pregunta pregunta Ney ¿cuál es tu situación sentimental? yo estoy casado ¿te eres casado? ajá yo estoy casado y tengo una bebé ya este eso ¿cuánto tiempo llevas casado? llevo chuzo este año voy a cumplir seis años ya ah seis años de matrimonio que chévere y qué tal esta vida de matrimonio es difícil ¿es difícil? al principio al principio complicado al principio todo bonito pero ¿por qué es complicado? porque son dos personas dos mundos dos cabezas dos ideales ¿y tuviste con esta persona una relación? de noviazgo de año y diez meses ¿ah diez meses? ajá año y diez meses y de ahí ya nos casamos pero igual es difícil o sea pese a que conoces a esa persona por mucho tiempo piensas que ya la conoces totalmente es que no no solo por conocerla sino que este por ejemplo tomar decisiones no siempre están de acuerdo claro porque así somos los seres humanos pero no siempre estamos claro siempre estamos en desacuerdo ajá pero ahí va la cosa ahí va la cosa la cosa es tratando de ponerse acuerdo a veces cediendo uno a veces cediendo el otro pero ahí se va adelante ahí se va adelante cosita se le hace cosita la hace oye hermano déjame mandar un saludo a Dino Vicente Dino Vicente el cómico más grande de aquí de Guayaquil Dino Vicente va a estar con nosotros ah ya si 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 lo conocí claro yo ya lo conocí claro va a estar con nosotros a partir del día jueves 28 en Conexión Redonda ¿a qué hora? así que pon de pila 11 de la mañana arrancamos ah ya tenemos ahora entonces empezamos de las 11 no de las 12 y ahora arrancamos de las 11 arrancamos de las 11 de largo y va a estar Dino Vicente lo conocí una persona muy graciosa la verdad super chévere y bueno le damos la bienvenida también para ese programa desde el día jueves jueves 28 así que atento atento ese día chéverísimo oye Ney yo tengo quiero preguntarte algo a ver si tú aceptas yo a mí me gusta hacer karaoke ya ya y quiero para el cierre quiero hacer quiero que cantemos una canción ya a dúo a dúo dice quiero hacer un dúo contigo un dúo tú cantas tú cantas verdad pero ahorita bueno bueno ahorita tienes un poquito la media difuénica no o sea es para sobre todo para divertirnos ya ya dale claro más adelante más adelante cuando ya te voy a dejar pensando con esa canción mientras tanto vámonos con más del recuerdo nos vamos con el recuerdo qué canción te acuerdas de eso atrévete atrévete oye chéverísimo ya regresamos con más del Sol Latina ya regresamos oveja negra 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 latinio atrévete 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 yo te quiero ver atrévete atrévete pa decirte que logras seguirme atrévete 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 yo te quiero ver atrévete atrévete a decirte que logras herirme atrévete atrévete a decirte pa irte a herirme sin siquiera explicar sin siquiera herirme porque todo este tiempo tú a mí me bendiste nunca me amaste porque lo dijiste pero eso ya no importa regar en mi vida aunque me dejaste en calle juntas y salida porque de mi corazón tú eres la anima pero ya me di cuenta que tú eres bandida para que lo sepas mujer mala yo te olvidaré sigue tu vida yo en la mía recuerdo que te dé no te preocupes por lo hecho daño no te haré pero por favor coge tus contas y largarte para que lo sepas mujer mala yo te olvidaré sigue tu vida yo en la mía recuerdo que te dé no te preocupes por lo hecho daño no te haré pero por favor coge tus contas y largarte atrévete 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 yo te quiero ver atrévete atrévete pa decirte que logras herirme mujer atrévete 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 yo te quiero ver atrévete atrévete pa decirte que logras herirme mujer atrévete a decirme que no quieres nada conmigo nada conmigo y atrévete a decirme que engañas al hombre que te ha querido que te ha querido atrévete a decirme que tu amante es solo un amigo solo un amigo y atrévete a decirme que no te di calor cuando tenías frío para que lo sepas mujer mala yo te olvidaré sigue tu vida yo la mía reconociente no te preocupes por lo hecho daño no te haré pero por favor coge tus contas y marcarte para que lo sepas mujer mala yo te olvidaré sigue tu vida yo la mía reconociente no te preocupes por lo hecho daño no te haré pero por favor coge tus contas y largarte Bien, me decía mi Roger Hill, que tú eras pan para hoy y hambre para mañana Yo sigo vivo y estoy celebrando con mi gente, el DJ Capulina Rodeo Man, sabiduría, respect, y quien me habla, oveja negra Equalízate, ecuatoriano, yao, yao, yao Atrévete, 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 yo te quiero ver Atrévete, atrévete Atrévete, 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 yo te quiero ver Atrévete, atrévete Es más No quiero saber de ti Nunca más No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Te fuiste Aún más Bye, bye Aún más Yo Mala Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Tumale mambo pa' que mi gata me va a quitar Tumale mambo pa' que mi gata lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tumale mambo pa' que mi gata lo que viene es que ella sale a vacilar Tumale mambo pa' que mi gata no pa' de jantiar porque Ella vende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel, carro, muestora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti no te lo me mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le dé Tú no Mami te lo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te la jantievas Tú no Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' de jantiar Porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Pero ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Pero ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Está como me encanta la gasolina Dame más gasolina Era una chica, se llama Pamela Cada vez que yo la busco, la he hecho para acá Cuatro, cinco, seis veces, de hecho el amor Cuando se lo meto por atrás, ella siente el dolor Dale poquitito, dame, dale, poquitito, dame Dale poquitito, dame, dale, poquitito, dame Dale, 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 dale Ella siente el dolor Me dice suavecito Me gusta darle por el culo En la boya levanta, en la boya levanta En la boya levanta Era una chica, se llama Pamela Cada vez que yo la busco, la he hecho para acá Cuatro, cinco, seis veces, de hecho el amor Cuando se lo meto por atrás, ella siente el dolor Tan dolor, tan dolor, tan dolor Tan dolor, tan dolor, tan dolor Luis Ibarra Luis Ibarra Ay, de la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar A ella comenzar, le toca el toque por la puerta De atrás, sale boca aniquilada Ella abre la puerta, diciéndole a los Ay, mi amor, casi no llega Pase, siga, recuérdese un plato Porque hoy le vamos a dar tu seguida hasta las cuatro Ventra Doncega, se acuesta y se relaja Y ella va y le lleva el desayuno en la cama Diciéndole Papi, yo te quiero para mí Y el desgraciado de tu marido Que se muere sin ser Enciende en el estereo y suena el tacro del bici Y ella muy sexual y pesa a hacerle street Y moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo Papi, arrancame el calzón El mal pao emocionado, baile muerte en la cadera Y ella le dice Esto es tuyo, cuando quieras ver que coja Te toque, jale, llupe Por ti, esto es tuyo, papi, para que te lo disfrutes Después de estar caliente, empieza la acción Y eso ya volaba el brasil y el cartón Y ella le decía Ay, qué rico, mi amor Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Hájale, papito Hájale sin parar Hájale con al perro que me paso a llegar Así que hájale, papito Hájale sin parar Hájale con al perro que me paso a llegar Tene, 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 tene papi Tene, tene, tene papi Tene, 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 tene papi Tene, 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 tene Mételo, papi, mételo Mételo, papi Mételo, papi Mételo, mételo, papi Hermosona fue cogiendo de adelante para atrás Y ella le decía Es que no se vaya a bajar, continúe papito Porque esto sin que vida Deme como raza, deme duro sin medida No pares papito porque esto es bendecido Y si viene tu marido Pero bota el maldito El tipo se encalizó y le daba como a Murra Y ella bien arrecha le decía Papi hurra que rico, que bueno y sabroso que haces Esta es la vida que en verdad yo me merezco Son las cuatro de la tarde y doncega ya se va Y ella va y le dice Mañana me arrugará Que yo lo estén esperando en mi pidora y una hilera Pa' aquí se me devore pa' mi como una fiela Pa' que hagamos cosas cosas que no se han inventado Y sus temes de tan oro como a un violín prendado Después de despedirse ella empieza a cocinar Y eso hacía los oficios como si ya fuera A las seis de la tarde Ya todo estaba listo Y esperando al marido pa' recibirlo contigo Llega el pobrecito muy rendido y azarao Y ella le pregunta Ay mi vida está cansado Espérense papito ya le traigo mi memora Y el marido que se dice Trabujo y si tiene ador Mientras va a la cocina Y ya va repugnado Diciendo Y no matarse con un vuelco Ay mañana que venga mi mozo y que le haga Y que a mí me detrás Yo no es tan que me detrás Y yo no voy a pagar Y yo no voy a pagar Ágale papito Dele sin parar Dele con a perro que me puedo Vaya papito Dele con a perro que me puedo Vaya papito Ya estamos envuelto Ya estamos envuelto El maestro Ney Calderón Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Ney Y tenemos unas recomendaciones Para la gente que nos está viendo Si quieren comer saludable Sano Así como la gente Las estrellas de Sol Latina Les recomiendo un lugar vacasísimo Aquí en García Vilegi 9 de Octubre Exactamente Cisne Real Oye la comida espectacular Hasta postre te dan Claro Super que barato Super que barato Super que barato Síganos en Instagram ¿Verdad? Arroba su guión Arroba cisne Arroba cisne guión bajo real Ya saben Si quieren comer rico Ya saben dónde ir Y si quieren transportarse También como los pajaritos De De Belén Tienen que llamar A ZVIP Señores puntualidad Ante todo Quieres transportarte Como una estrella Ya sabes Tienes que llamarlos Contactarlos por Instagram Arroba ceta punto vip Ya saben chicos Y bueno aquí Como lo prometí Deuda Me voy de karaoke Con Nate Ya No sin antes Darles La lección del día A mí me gusta siempre Aprender todos los días Algo nuevo Y He encontrado Porque Navego en internet Y toda la locura Eres navegador Soy bien navegador Una pequeña historia Que me gustó No es como la otra Que es una payasada Pero esta de aquí Es super chévere Empezamos aquí Un viejo carpintero Estaba listo Para retirarse Le comunicó A su empleador Acerca de sus planes De dejar El trabajo De la industria De la construcción De casas Y vivir una vida Y vivir una vida Más placentera Con su esposa Y su familia Él extrañaría El salario Que recibía Pero que quería Retirarse El empleador Estaba muy triste De ver que un buen Empleador Se retiraba Y le pidió Como favor personal Que construyera Una última casa El carpintero Dijo que sí Pero con el tiempo Se vio que su corazón Y su esfuerzo No estaban en el trabajo No hizo bien su labor Y seleccionó Materiales de baja calidad Fue la peor casa Que él había construido En su vida Fue una manera Infortunada De terminar su carrera Cuando el carpintero Terminó el trabajo Y el empleador Vino a inspeccionar Le abrió la puerta Al carpintero Lo invitó a seguir Y le dijo Esta es tu casa Es mi regalo Para ti Qué lástima Qué arrepentimiento Si hubiera sabido Que esta iba a ser Mi casa La construyó De manera diferente Dijo el carpintero Ahora tenía que vivir En la casa Que él mismo había construido Y era un desastre Lo mismo sucede Con nosotros Construimos nuestra vida De una manera Displicente De una manera reactiva En lugar de positiva Esperamos En lugar de actuar Ponemos mucho menos De lo que tenemos En nuestros esfuerzos Y vivimos En una permanente queja Tratando de culpar A los demás De nuestra situación En cosas importantes Con familia Amigos Trabajo Etcétera No damos lo mejor Que tenemos Entonces con sorpresa Nos encontramos viviendo En la casa Que nosotros mismos Hemos construido Si hubiera sabido Hubiera actuado diferente Siempre pensamos lo mismo Piense usted Como el mismo carpintero Piense acerca de su casa Cada día Cuando tenga que clavar un clavo Colocar una división O levantar una pared Hágalo sabiamente Hágalo con amor Y dé lo mejor que tiene Es la única Vida Que llegará a construir Aun si vive solo Por un día más Ese día Merece vivirse De una manera digna Y gratificante La vida es un proyecto De autoconstrucción Su vida Hoy es el resultado De sus actitudes Y decisiones del pasado Su vida de mañana Será el resultado De sus actitudes Y decisiones De hoy Esa es la lección De hoy día Chicos Este ¿Te gustó Ney? Muy bacán Muy bacán La verdad Sí, súper chévere Y bueno Ahorita Vámonos Ya saben chicos A pesar positivo Y sobre todo Con la verdad De frente Y otra vez Ney Nos vamos con este Karaoke vacancísimo A pedido Almohada De José José Suelte la niger Inspírate Dale Ney Amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Pero despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callado Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Y más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Ok, ahí nomás Ahí nomás Excelente, ¿eh? Excelente interpretación, Ney Medio disfónico, pero ahí está Imagínate con la voz ya buena Con la voz ya curada Con el barbero curado Como dicen por ahí Muchísimo mejor Allá en el segundo gol Sabía que me iba a poner disfónico Claro que ya es alto Bueno, pues Muchísimas gracias, Ney Por acompañarnos hoy día En serio te agradezco muchísimo Espero que tengas muchísimo éxito Como hasta ahora Gracias Y sigas adelante como siempre Quiero que nos repitas ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuándo va a empezar el nuevo curso De la Academia Cómicos? Ney, adelante A ver, el Cómicos queda En Urdenor 1 Manzana 125 Solar 11 y 12 Esto es Frente diagonal A la piscina Jorge Delgado De la Alborada En un edificio verde De tres pisos Acabado dice Samsung Y arriba hay una señora gigantesca Con una botella de cloro Vamos a perderse, hermano Esto es La Escuela de Actuación Está por arrancar cursos nuevos Este sábado 6 de agosto O sea, ya en dos semanas En dos semanas Arrancamos curso nuevo De técnicas de actuación Es el proceso de tres años De estudio De estudio de actuación Un proceso completo Y tenemos noches de entremeses también De la gente de cómicos Que ya está un poquito más avanzada Los que se han graduado Los que forman parte del grupo De teatro Y yo también Y bueno Y todos los que estamos Haciendo esto Noches de entremeses cómicos Son los viernes y sábados A partir de las 7 y media de la noche Los viernes Y los sábados a partir de las 8 de la noche Hay variedad en la cartelera Para escoger Ajá Número de teléfono 60 44 169 Llamar a la academia Y a mi teléfono personal Me pueden escribir al whatsapp 0969056934 Eso Hay que reservar también Sí, sí Hay que reservar entrada Porque hay pocos asientos Y bueno La gente sí va Gracias a Dios Se llena bastante Entonces Sí Si quieren ir este viernes O este sábado A ver alguna de las funciones Pueden llamar o escribir Para reservar Para cuál de ellas Ahí les damos mayor información Ajá Bueno, no se olviden Ya saben Tienen que ir a noches Entre meses De la academia cómicos Está vacancísimo Espectacular Bueno Agradecerle a todos Que nos han estado viendo Muchísimas gracias Por estar en la sintonía De Sol Latina Ya vienen Ni él ni ella Muchísimas gracias Ney nuevamente Gracias a ustedes Por la invitación Lucho, Daye Muchísimas gracias Excelente hermano Muchísimas gracias también La visita de Ney Continuamos Continuamos con Ni él ni ella más tarde Un poquito más adelante Unos 15 minutos Ya están los pajaritos Creo aquí Bueno, muchísimas gracias Pasen bien Buenas tardes Que tengan buen provecho Saludos a todos Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y me da cuando te veo Dime cómo es de llegar Que te amo y te bemero Que eres tú mi realidad Y mi sueño va a ser mejor Amor Amor te atiendo mi mano Pa' que te olvides de él Tú sabes que te lo te amo Y que me lo he callado Muy bien Ya casi comenzamos Esto hay que aclararlo bien Yo no tendré ni un centavo Pero soy más hombre que él Yo reconozco lo de siempre Y desde siempre te he adorado Yo reconozco lo mejor Que aquellos que has Habían pasado Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Y que me da cuando te veo Dime cómo es de llegar Que te amo y te bemero Que eres tú mi realidad Y mi sueño va a ser mejor Anda dile que tu cama me pasó de siempre Entre sábana mojada Te entregas a ti Yo soy tu único hombre Que cerró la gente Te compraco tu cabello Yo sé que te Te envuelves con mis labios A la hora de amarte Y que te sueño Que me entregas para devorarte Entre el uvo que más tengo No hay para comprarte Para qué quieres Estas fotos Si te le vas a cantar Ay amor Dime cómo debo hacer Para arrancarme este deseo Que no me deja ni comer Que me da cuando te veo Dime cómo es de llegar Que te amo y te bemero Que eres tú mi realidad Y de mis sueños más secretos Y tú preguntas por eso Que casi como pierdan Cariño no te irá bien Ábrelo a todos temprano Antes que empiece a llumper Y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta Y que mardita suplican tú Si por dinero es tu desprecio A veces el amor es tecio Pues paga muy alto el precio Manteniendo en silencio Dime cómo es de llegar Que te amo y te bemero Que eres tú mi realidad Y mis sueños más secretos Ay amor Son las cosas de la voz Pero nos pierden y otros ganan Si hay llorado cuando se da Cuando si uno no es correspondido Y el tiempo será testigo Será testigo que yo no me equivoco Y aunque pienses que os muere tú Oye bien lo que te digo Caracosas con el tiempo que te duela Y esa será tu condena Si el dinero borra tus penas Aquí te espero mi nena En la sala de un hospital Sol Latina Sol Latina Sol Latina El mejor servicio de limpieza Para oficinas y casas Solo lo podrás encontrar con CleanPec Visitas mensuales En base a su presupuesto Servicios de limpieza profunda de casas Limpiezas de oficinas Limpiezas de final de obra Y más servicios generales Síguelos en sus redes sociales Como CleanPec O al sitio web www.cleanpec.com O llámalos al celular 098-2251-934 O al convencional 046-02-9839 ZVIP Seguros y confiables Todos los de Sol Latina Y los pajaritos de BLN Nos transportamos Por el mejor servicio de taxis ZVIP Síguelos en las redes sociales Como ZVIP O escríbeles al WhatsApp 0992-4482-08 Solo para mí Yo, yo, yo me parezca Sí, yo, 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 yo Yo, yo, yo me parezca www.solatina.com Sol Latina Sol Latina Tu música ¿Por qué no supiste entender A mi corazón Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor De ver quién soy? ¿Por qué no escuchas Lo que está tan cerca de ti?